Acuario Escorpión Bueno mis angelitos, pues ¡ay caramba! Esta parejita sí podría ser todo un tema. De que se gustan, pues sí. De que se encantan, pues sí. Uno le parece muy interesante al otro. ¿Por qué? Porque los dos son inteligentes. A Acuario le intriga muchísimo a Escorpión. De hecho a Acuario le encanta a Escorpión. Y a Escorpión Acuario le parece sumamente agradable e interesante. Aquí lo malo es que o se aman o se odian. Digamos que es a todo o nada. Con estas parejas de Acuario-Escorpión no hay puntos medios, ¿eh? Nada de tibio, nada de tonos grises. No, no, no. O frío o caliente. O blanco o negro. Pero eso sí, como amigos funcionan maravillosamente bien. Se sienten los dos en su ambiente. Los dos son inteligentes. Los dos tienen temas de conversación. Los dos se fascinan mutuamente como no tienen una idea. Se complementan también este parecito, que no es raro cuando son amigos que uno termine las frases del otro. Pero intelectualmente los dos sumamente inteligentes. Ya como pareja, hay mis ángeles, pues ahí sí. El piensa mal y acertarás de Escorpión. Y el yo sé que no estoy haciendo nada malo. Y lo importante es lo que yo piense de mí mismo de Acuario. Eso es la bomba. Porque eso es lo que les puede traer muchos problemas a esta parejita, si están como pareja y hablando de amor. La desconfianza de Escorpión, el ser sumamente posesivos y los celos. Esto puede llegar a cansar a Acuario como no tienen una idea. Por su parte, esas respuestas que da Acuario de no tengo por qué decirte en dónde estoy, porque yo no estoy haciendo nada malo. Piensa lo que tú quieras. Yo sé lo que estaba haciendo. Este tipo de respuestas a Escorpión le hacen cortocircuita, porque Escorpión necesita saber dónde y con quién estaba su maravilloso Acuario. No vaya a ser que se lo vayan a robar. Y aquí es donde comienzan los problemas de esta parejita. Uno a decir que no estaba haciendo nada malo y no entiende por qué lo están atacando. Y el otro a decir que con toda seguridad sí anda por ahí de cascos ligeros. O sonriéndole sabrá Dios a qué dama o a qué caballero. Porque qué casualidad que no dejó datos y que no quiere decir en dónde estaba. Y aquí los celos de Escorpión pueden sembrar mucha inseguridad en la pareja. Y bueno, no olvidemos que a Acuario no le gustan los problemas ni los dramas y mucho menos le gusta que los celen. Acuario lamentablemente es demasiado libre para lo posesivo que es Escorpión. Además que a Acuario le importa un comino las exigencias que tenga Escorpión. Acuario es como es y cuando Escorpión se acercó a Acuario se supone que ya lo sabía. Y si no le gusta Escorpión, pues ahí está, se puede ir a la hora que quiera de su vida. Pero Escorpión, les recuerdo que es un signo fijo también. Así que el terco Escorpión va a querer aclarar la situación, pero sí, ahora sigue con una lupa. No quiero discutir, claro que vamos a discutir y ahorita me vas a decir en dónde estaba. No te voy a decir, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Pues no, eso lo hubieras pensado antes de meterte una relación. Las parejas son de dos y agárrense mis ángeles, porque es justamente así como comienzan las discusiones y las desavenencias. Por otro lado, Acuario, pues Escorpión es muy sexy, son, ya saben, personas muy misteriosonas ellas y pues son muy sensuales, son sexy, son bonitos los escorpiones. A lo mejor no bonitos en el sentido de parecer unas gacelas en el campo, pero sin importar cómo sean los escorpiones, si son gorditos, flaquitos, altos, chaparros o como sean, tienen ese algo que qué sé yo, que los hace sexys y ese misterio que tiene Escorpión de que todo lo dice a medias y siempre se guarda algo, pues los hace bastante interesantes para el sexo opuesto. Así es de que eso va a ser que Acuario cele a su escorpión, que madre mía. Y ahí sí ya se podrán imaginar, uno desconfiado y el otro celoso, pues madre mía, eso va a ser una bomba de tiempo juntos. A Escorpión Acuario le intriga porque no son chicos ni chicas fáciles. No se integran inmediatamente con otras personas porque ellos primero se aseguran de que intelectualmente están al parejo. Si no Acuario, no crean que pierde mucho su tiempo porque es difícil mantenerlo con gente que no les agrada. Y esto para Escorpión es como una invitación a un reto, porque Acuario, si la persona no le encanta y no le fascina a totalidad, pues digamos que la conquista se torna un tanto difícil, porque Acuario no es muy demostrativo, que digamos con Acuario nunca sabe uno si va o viene o si le gusta a uno o no le gusta, porque no dicen nada ni demuestran nada. En parte porque algunos son muy tímidos y en parte porque a algunos no les gusta que les digan que no, así es de que prefieren esperarse a ver que la otra persona les da alguna señal. Pero esta situación de que Acuario invita a Escorpión y lo deja entrar y después pues Escorpión difícilmente sabe si va bien o si va mal, si lo está conquistando o si lo están viendo como amigos, porque Acuario sencillamente se la pasa muy bien, se divierte, Escorpión se la pasa muy bien también con Acuario, se divierten, pero Acuario no dice nada, al final del día se queda calladito y esto es justamente lo que hace que Escorpión ve a Acuario como un reto. Y bueno, todos sabemos lo que pasa cuando Escorpión quiere algo, ¿verdad? A Escorpión no le importa si pasa un año o cien años, si los vive va a esperar tranquilamente y al final Acuario será suyo. Ay, quiten esa cara, pues ¿qué quieren mis ángeles? Escorpión como en el viejo este, donde pone el ojo pone la bala, así es de que Acuario no corra porque igual lo va a alcanzar Escorpión. Pero la gran pregunta, ¿funciona? Pues como amigos, claro que funciona y funciona maravillosamente, pero ¿cómo podría decirles? Como amantes también funciona bastante bien. O sea, amigos de ocasión que van, se toman un café, se meten un ratito bajo la sábanas, se despiden y te quiero, te amo, bye. Hasta ahí todo iría bastante bien. Como socios también funcionan de maravilla. Pero como pareja, pues hay mis angelitos ahí que quieren que les diga. Si se aman demasiado, pero demasiado, demasiado al punto de no poder estar separados, pues chance y sí funcione. Pero no se desgasten, ¿eh? Ahí les encargo que se compren unos bonitos floreros de plástico, una vajilla de plástico, y si pueden, hasta que los cubiertos sean de plástico. Y si ven por ahí algún botiquín de emergencia, de oportunidad, también lo compran. Porque los dos signos son tremendos. Son los más fuertes de su elemento, los dos, Escorpión de agua y Acuario de aire. Los dos son muy inteligentes, son muy celosos. Íralos, ya van por ahí los Acuarios. Yo no soy celoso, pues no, pero cuando tienes un escorpión sí eres celoso. Porque te encanta tu escorpión y no quieres que nadie lo voltee ni siquiera a ver. Te recuerdo, Acuario, que se cela lo que se ama. Nadie es celoso con alguien que no ama. Pero cuando amamos, por supuesto que somos celosos porque no queremos perder lo que tenemos. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. Oye, bueno, no, creo que no es pequeño, más bien creo que es muy importante. Acuario es muy liberal, ¿eh? Demasiado liberal y de mente abierta. Y ciertamente puede celar a Escorpión. ¿Pero qué creen? ¿A Acuario no le gusta que lo celen? No, ¿cómo? Porque si él se está portando bien. Pero del otro lado tenemos a Escorpión. Que Escorpión sí es muy celoso y es muy mal pensado. Y de pilón y para rematar es posesivo. Y controlador, como la cereza del pastel. Y por esta razón, mis angelitos, yo sinceramente como pareja, yo no lo recomendaría. Salvo que les guste mucho la tensión, las emociones fuertes y su serie favorita sea Misión Imposible. Pues a lo mejor sí pueden intentarlo, mis ángeles. Pero yo espero que tengan nervios y estómago de acero, ¿eh? Así es de que yo creo que mejor lo piensan un poquito. Ojo, si ya sé que te llevas muy bien con tu Escorpión y tu Acuario, pues pasas horas maravillosas con Escorpión. Y Escorpión está fascinada con Acuario. Yo eso no lo dudo. Definitivamente, a ver, ¿qué es lo bonito del mar? ¿Qué es lo bonito del mar? A ver, díganme, díganme. El agua y el viento, ¿verdad? Se complementan maravillosamente. Pues sí, mis ángeles, pero no debemos de perder de vista que ambos elementos son de naturaleza muy diferente. Mientras que el aire es todo pensamiento, les recuerdo que el agua, pues es todo sentimiento y emociones. Y esto no se lleva bien, mis ángelitos. La atracción sí es muy fuerte, pero yo, sinceramente, como pareja, no lo recomiendo. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con Acuario y Escorpión. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya lo saben, suscríbanse a mi canal o me enojo. Y si les gustó el video, me regalan un like. Si no les gustó, pues ni modo, me dejan un dislike, pero me dejan dicho por ahí que, pues, pasaron por aquí. Si quieren, tienen ganas. Si pueden, me dejan un comentario. Y si quieren ayudar a su pobre, vieja y desvalida abuela, compartan el video con sus amiguitos. Pero bueno, mis ángelitos, bendiciones. Que el Padre me los llene de alegrías. Y nos vemos pronto con Acuario Sagitario. Bendiciones, mis ángeles. Gracias por escucharme. Ya saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por ver el video.